Hola amigos muy buenos a todos, hoy les voy a enseñar a juntar las 600 ensignas en tan solo un día Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a una partida que ya esté iniciada Que esté en modo K, sería con granadas y que el mapa sea pequeño para que esto sea más rápido Por ejemplo en esa sala, uuuh ya terminó, si hubiéramos entrado a la partida Nos hubiéramos llevado una o dos ensignas en menos de un segundo Y bueno vamos a buscar otra sala Y ahí en la descripción del video les estaré dejando los premios juntando las 600 ensignas La verdad algunos son buenos pero otros son malos Como por ejemplo los premios malos son la estamina, el mediquín y el oro Que la verdad son muy fáciles de conseguir Pero hay unos premios muy buenos como por ejemplo las loterías En donde vienen las piezas bañadas en oro para nuestras armas Y hay también otras loterías doradas En donde viene una de las armas más poderosas, más famosas Y que todos quieren tener que es la M79 Si me vuelve a salir nuevamente la M79 La estaré regalando o la estaré vendiendo Así que pongan mucha atención más adelante Y como podrán ver la partida está a punto de terminar En la pantalla les estaré colocando un cronómetro El tiempo que me tardé en juntar estas ensignas Y bueno amigos si les gustó el video No olviden suscribirse, darle me gusta Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias!